Espero que tu día esté lleno de mucha emoción y entusiasmo Le pido Dios que te regale una maravillosa mañana Que este nuevo día te dé la oportunidad de comenzar alegre y con una sonrisa Sea optimista y piensa que todo saldrá perfecto Deseo que este día sea lindo para ti, que la vida te dé mucha dicha en tu corazón Comienza tu día bailando de alegría, que el Señor te acompañe y te proteja con su mano poderosa Para que todo lo que hagas esté bendecido por su gracia divina Buenos días